Y aquí se ha manejado el tribunal que estas personas son perseguidas políticas. A esta representación no le importa cuál es el procedimiento o cuáles son las circunstancias. Lo que la investigación da es que se pagó por documentación para hacerse pasar por guatemaltecos y tener la capacidad económica que tienen estas personas. En cualquier lugar que uno puede indicar que es un perseguido político, uno va a otro país, ellos entraron con pasaportes rusos, pueden indicar que entraron como turistas, que dan un plazo de 90 días para estar en el país y compraron las identidades de guatemaltecas. Si fueran perseguidos políticos no está el refugiado, el asilado político, que en cualquier país del mundo entendemos cuál es esa definición de cada figura, una resistencia temporal. Y en este caso han hecho mención al protocolo con el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire, que es la convención de Palermo. Y mencionaban en el artículo 6 que estas personas están exentas de persecución penal por la creación de un documento de viaje falso de identidad. El inmigrante va a un país y decía la definición a cambiar su estilo de vida por una mejora, porque es perseguido por política, por raza, por religión. Pero aquí no es ninguno de esos casos. Aquí no estamos bajo ninguna circunstancia de un tipo de inmigrante. Aquí son las personas que de alguna forma es mal llamado el uso de inmigrante para estas personas. Otra cosa que hemos visto últimamente en otros países fue el asilado político, el refugiado que va y el país lo acepta porque le demuestra a esa persona que es un perseguido político por raza, o por raza, por religión. Aquí no es ninguno de esos casos. Julio, aquí no estamos ahondando en qué pasó en otros países. Estamos diciendo qué pasó en Guatemala y en Guatemala.